Éramos transparentes, éramos transparentes los dos como el agua de la lluvia que golpea la ventana Éramos tan fuertes, éramos tan fuertes los dos que creímos que nada dolía, que creímos que no moría ¿Dónde fue todo eso a parar cuando se empezó a estropear? Quiero ser inocente, prácticamente inconsciente para creer que podría tenerte a mi lado eternamente Quiero ser inocente, prácticamente inconsciente para creer que podría tenerte a mi lado eternamente Queríamos que éramos tan diferentes, que nuestro amor iba a ser para siempre que nunca nos pasaría como a la gente, que no acabaría, que nunca te iría ¿Dónde fue tu buena voluntad cuando me empezaste a engañar? Quiero ser inocente, para creer que podría tenerte a mi lado eternamente Quiero ser inocente, prácticamente inconsciente Para creer que podría tenerte a mi lado eternamente A tu lado eternamente Quiero ser inocente, prácticamente inconsciente